¿Usted sí cree que el miedo al fracaso se puede trabajar? ¿Usted sí cree que ese miedo a ese fracaso, a tener una agenda de cosas que hacer y ese cerebro de nosotros diciéndoles, no lo vas a lograr, eso no es así, usted va a tener que hacer otra cosa diferente, ese miedo lo creamos nosotras? Ok, listo, nosotras creamos el miedo, entonces si yo creé el miedo, entonces la solución también está en mí, pero a veces no sé cómo sacarle provecho a este miedo, entonces uno de los trucos que nosotras tenemos de esos siete trucos para nosotros enfrentar ese miedo al fracaso es la aceptación. María Imelda va a volver otra vez con la aceptación, sí, vamos a aceptar que somos unas miedosas, vamos a aceptar que es verdad, que tenemos unos planes y que vemos un monstruo grande que nos está atacando y que nosotras por dentro estamos con una falta de fe, con una falta de creer, con una falta de creer. Ahora alguien me decía, María Imelda, hola Ana María, ¿cómo estás? Ahora alguien me decía, María Imelda, ¿cuáles son esos doce pasos? Por favor, recuérdame los doce pasos. Los doce pasos, voy a hacerles un recorderiz hoy de esos doce pasos para que esos doce pasos los tenemos que usar en cada momento de nuestra existencia. ¿Por qué? No son doce pasos para usarlos hoy y mañana no, no, son doce pasos para nosotros usarlos todos los días, porque el miedo es una característica del ser humano y entonces el miedo siempre va a aparecer. Puede ser que ayer dijiste, listo, ya, voy a hacerlo, voy a enfrentar, pero al otro día amanece y es esa sensación de angustia. Yo no sé si la sientes, Ana María, yo no sé si Lupita la siente, yo no sé si Luisa siente, si Adriana siente como esa sensación de que se va a ahogar, que se va a asfixiar, que no va a ser capaz, que va a desfallecer, que la van a tirar al piso, que se va a caer, que no encuentra. Y entonces decae esa fe, decae ese sentir y entonces empezamos a luchar contra, vuelve y juega. Entonces, uno de los trucos es aceptar y la rendición, pero una cosa es aceptar y otra cosa es rendirse. Y el rendirse nos cuesta, porque nosotros decimos, no, yo no me voy a rendir porque yo sé que yo sé y entonces queremos seguir como que nos estamos ahogando, pero que seguimos, el río va hacia abajo y nosotros seguimos hacia arriba, la corriente va hacia abajo y nosotros seguimos nadando hacia arriba, en contra de la corriente. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces, antes de eso, vamos a trabajar los doce pasos, los doce pasos que dijimos que íbamos a hacer. Pero primero, ayúdenme a compartir este video, ¿dónde lo comparto? En mi biografía, ¿dónde estoy? ¿Qué lo hice? Mira. ¿Qué hice yo el video? No lo encuentro. Usted sí puede creer. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, antes de... ¿Cómo es esto? No encuentro el video. No importa, Marimita. Tranquila, tranquila. Ya, ya lo encontré por acá. Entonces, el grupo, grupo... Ok, listo. Nosotros estamos trabajando este... Hay una cosa que es muy importante. Mira, el miedo es tan fuerte que lo que usted está pensando, usted lo atrae. Entonces, el miedo hace que nosotros atraigamos esas cosas que nosotros estamos pensando. Y como hay un sentimiento de, digamos, de que no lo quiero sentir, no quiero aceptarlo. Entonces, esa lucha hace que usted todo el tiempo esté pensando en el miedo al fracaso. Entonces, está pensando, voy a fracasar. Entonces, yo voy a fracasar y voy a buscar el plan A, plan B, plan C, plan D. Y entonces, yo voy a... Esto no me va a salir. Y como todo el día estás pensando sobre ese mismo, parece como cuando la computadora se queda ahí, el internet está muy lento. Entonces, el internet queda tan lento, la lentitud, la frecuencia queda tan lenta que se demora en hacer el update y hace que suceda el miedo que nosotros tenemos. Y después, al final del día o al final de la temporada, dice, yo, yo sabía que eso me iba a suceder. Yo sabía. Y entonces, vuelve y reafirma ese miedo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que el miedo, lo que se piensa, se atrae. Esto es de manejo. Hay que saber que el miedo al fracaso es algo mental y lo único de que debes de hacer es enfrentarlo. ¿Cómo enfrento el miedo? Es que no es enfrentarlo como una lucha, sino enfrentarlo es como una rendición. Alzo las manos. Alzo las manos. Y cuando uno alza las manos, está en estado de rendición. Eso es cuando usted enfrenta. Es como cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, que se esconden. Se esconden de algo de miedo y entonces viven en escondite, de escondite en escondite. Entonces, ¿cuándo van a enfrentarse? Sí. Entonces, cuando yo me voy a enfrentar es cuando yo digo, ok, listo, ya no me voy a esconder más bien. Salgo con las manos arriba. ¿Qué pasa cuando usted tiene las manos arriba? ¿Qué pasa cuando usted tiene las manos arriba? Cuando usted dice, listo, ok, me rindo. Rendición. Mira, la palabra rendición es una palabra que la vamos a tener que trabajar. Rendición, la rendición. Yo me rindo porque es que resulta que esto, mira, quien creyera que hacer las metas da tanto miedo. Por eso es que la gente no hace las metas. Por eso es que no planean. Porque cada día genera un miedo. Si lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Si va a pasar, no va a pasar. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Llegó Luisa, qué rico. Entonces, hacer las metas genera miedo. ¿Por qué genera miedo? Ahora, una persona que no hace metas se levanta como no tiene ningún plan. Y como no tiene nada que hacer, pues, a lo que resulte. Hay una diferencia grande. Diría uno, es que una mujer berraque decidida no tiene miedo. Al contrario, muchachas. Al contrario, muchachas. Mientras más berraca y más decidida es usted, más miedosa es. Marina, eso es una contradicción. Pero sí, porque una mujer berraca y una mujer decidida planea. Y dice, yo voy a hacer en el mes de enero tantas cosas. Y en el mes de febrero voy a hacer otras cosas. Y en el mes de marzo voy a hacer otras cosas. Y en el mes de abril voy a hacer otras cosas. Y en el mes de mayo voy a hacer otras cosas. Y en el mes de junio voy a hacer otras cosas. Fíjense cómo empieza la máquina de nosotros con planes del mes de junio. Y el mes de agosto. Y el mes de abril. Y el mes de mayo. Y así sucesivamente, para no hacerlo, llega diciembre. Entonces, en su mente, usted tiene planeado todo el año 2019. Si usted no lo ha planeado, usted dice, yo no sé estas viejas de qué hablan. Miedo. Yo no tengo ningún miedo. Pues claro, usted no tiene ningún miedo porque usted no ha planeado su futuro. Porque usted no tiene idea de que se va a levantar a trabajar mañana. Entonces, usted no siente miedo. Pero nosotras, las que planeamos el futuro, estamos que nos morimos de miedo. ¿Sí o no, Luisa? ¿Sí o no, Ana María? Porque ese miedo está sobre ese futuro. El programa que nosotros traemos es un programa que ya está anclado y que tenemos duda. Nos hace falta. Tenemos duda. Tenemos temor. Entonces, Toni, Toni, anda en una roncadera. Es que el miedo es, es que yo planeé comprarme un apartamento y yo planeé ahorrar 500 dólares semanales. 500 dólares semanales. Cuando usted realmente no está haciendo un peso, usted cómo va a lograr eso. Y empieza esa conversación interna. Es que resulta que usted le da más miedo al fracaso porque usted hizo las metas, porque usted hizo la tarea. Y usted no está acostumbrado a ahorrar. Y usted no sabe qué es ahorrar. Y usted se está metiendo en territorios que usted no sabe manejar. Pero que dentro, pero que hay unas cosas que usted dice, yo me sueño con una casa bien grande, bien bonita, con dos cuartos, con tres cuartos, con un ventanal que miré al bosque. Usted, me imagino. Ese es su sueño. Usted ya lo planeó. Usted ya le puso fecha a ese calendario. Y le dijo, la casa la quiero para... Tal, diciembre, diciembre 31, yo debo de tener 25 mil dólares. Y empieza la mente a decirle, 25 mil dólares. Usted, que usted ahora no está generando ingresos. Y usted, ¿dónde los va a sacar? Y usted, no, eso es imposible. Y empieza un miedo al fracaso, que no se sabe de dónde salió. Usted llegó, hizo las metas. Estoy hablando a las que hicieron el taller. Estoy hablando a las que planearon las metas. Y si usted no ha hecho las metas, me dice, Maribel, yo no tengo miedo. Eso es ustedes que son miedosas. Venga, la invito a que haga las metas. Venga, la invito a que usted escriba. Venga, la invito a que usted se comprometa con usted misma. Y después empieza una cosa que se llama duda. Una cosa que se llama miedo al fracaso. Hola, ¿cómo estás? Entonces, hay una diferencia grande entre quien hace las metas, ya tiene un futuro diseñado. Ya tiene un panorama diseñado. Pero cada día vienen las flechas, como decimos nosotros, las flechas del enemigo que le dice, es que ahorrar. Usted que nunca ha ahorrado, ¿de dónde va a sacar para ahorrar? Y empieza esa conversación interna. ¿Quién de ustedes tiene conversaciones internas después de haber hecho las metas? El que no hizo metas no tiene ninguna conversación interna, porque es que ese está peor, porque no sabe ni para dónde va, ni qué es lo que quiere, y entonces se le va a pasar el año sin tener idea. Pero nosotras que hicimos las metas sí tenemos un miedo al fracaso. Como cansa antes de empezar, exactamente Adriana María. Y de eso estamos hablando, de un compromiso que hiciste. De un compromiso porque cogiste, tomaste el año y dijiste, yo voy a planear mi futuro. Pero resulta que nosotras, dentro de nosotras, tenemos unas memorias que nos dan miedo, porque no creemos en el fondo de nuestro corazón que esas metas las podemos lograr. Nos hace falta tener fe, nos hace falta confiar, y estamos enredadas en una cosa que se llama miedo. Y ese miedo cada vez es más grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer María Imelda? Dígame algo que me ayude para que yo pueda manejar esta parte de haber hecho las metas, de haber escrito mis metas, porque cuando usted escribe son los planes de Dios. Pero usted se le olvidó que el que provee sobre esos planes es Dios. Entonces, usted cree que usted es la que tiene que buscar la forma de hacer eso. Y es, suena contradictorio. Sí, suena contradictorio. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y que suenas contradictorio. Entonces, para eso voy a mirar, esperen un momentico, nosotros dijimos, vamos a trabajar lo que es la rendición. Esperen un momentico. Digo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. ¿Qué es rendición? Nosotros ya habíamos trabajado de la rendición, ¿se acuerdan? ¿O no? Es el sometimiento o dominio a la voluntad de algo. Entonces, rendición, rendición es el sometimiento al dominio o a la voluntad de alguien. Bien, nuestro ejército consiguió la rendición del enemigo. Nuestro ejército, es un ejemplo, ¿no? Consiguió la rendición del enemigo. Entonces, ¿qué es rendición? Rendición es cuando usted alza las manos y dice, ¿sabes qué? Me rindo. Me rindo. Yo no sé, me rindo. Me someto, me someto al dominio y a la voluntad de alguien. ¿Escribió eso? Mire, niña, escriba. Rendición. Rendición. La rendición es el sometimiento al dominio o a la voluntad de alguien. O a la voluntad de alguien. Entonces, vamos a establecer cuál es el enemigo que tienes en este momento. Tú hiciste los planes, ¿sí o no? Usted ya hizo los planes. Usted ya los tiene escrito. Usted ya está, ya tiene escrito. Resulta que cuando usted hace los planes, cuando usted hace esos planes, el que escribe esos planes es Dios, porque Dios trabaja a largo plazo. El que trabaja a largo plazo es Dios, porque antes de nacer, ya él te había escogido. O sea, que usted no está aquí por casualidad. Usted fue escogida antes de que nacieras en el vientre de tu madre, Dios te había escogido a ti. Esa es una promesa. Lo que pasa es que se nos olvidó. Entonces, resulta que los planes que yo escribí y que tú escribiste, que los hiciste y dijiste, voy a planear mi futuro. Voy a hacer los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Y empieza ese miedo a saltarte y a decir, ¿y yo de dónde voy a sacar 25 mil dólares que voy a sacar para la cuota inicial de esa casa? Claro, es que antes no habías dicho que ibas a ahorrar. Claro, es que antes no habías dicho que semanalmente ibas a guardar 500 dólares. Antes no lo habías dicho. Apenas fue que se te ocurrió con el famoso planear el futuro, que se te ocurrió y hoy no ha empezado el año y ya estás que te morís del miedo porque estás pensando de dónde voy a sacar yo 500 dólares semanales si en este momento no ahorro ni un peso. ¿Cuánto vamos a que eso es lo que te estás diciendo? ¿Cómo cansa antes de empezar? A ver, cuéntenme, cuéntenme Adriana, cuéntenme Ana María. ¿Es un miedo que es imaginario mío? Claro, es que antes de querer ser una mujer berraca y una mujer decidida, antes no habías hecho ningún plan. Entonces vos te levantabas y decías, bueno, no hay planes. Ya acabó el año. ¿Y qué hiciste? No, pues yo no hice nada porque no hubo ningún plan. Pero es que resulta que cambió la película. Resulta que dijiste, no, yo sí voy a planear mi futuro. Resulta que dije, no, yo sí, ¿cómo así? Que yo tengo 50 años y que yo no tengo un apartamento. ¿Cómo así que yo no tengo apartamento? Yo debería de tener un apartamento siquiera para mi vejez. No, pero es que a mí me faltan muchos años. Lo que pasa es que, Marimena, yo tengo 30. Sí, mi amor, usted tiene 30. Usted tiene 28 años. Pero qué tal que usted de 28 años se compre su apartamento para cuando tenga la edad mía, que ya tenga un ingreso y no tenga que trabajar. O usted quiere llegar a la edad mía y mira para atrás y dice, yo tengo ni una casita, ni una casita con minúscula chiquita, de 32 metros para yo recibir una renta y yo tener que trabajar de 80 años. Mi amor, el futuro se asusta. El futuro se asusta y el miedo a un fracaso se aparece todos los días. Y más si usted hizo los planes y más si usted fue capaz de escribir esas metas. Y más si usted fue capaz de planear su futuro. Más asustada tiene que estar. Y si usted no está asustada, entonces no ha hecho las metas. Así de simple. Entonces, ¿qué quiero decirte? Antes de que tú nacieras, Dios ya te había escogido a ti. Esos planes que tú tienes en tu mente, esos planes son las promesas que Dios le hizo a usted. Y usted las escribió. El problema es que se nos olvidó soñar. El problema es que se nos olvidó escribir metas. Porque este miedo que estamos sintiendo no lo queremos sentir. Porque es preferible no planear para no sentir miedo. Porque el que planea siente miedo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Porque ¿sabe cuál es el problema? Que nosotras queremos saber cómo lo vamos a lograr. Nosotras queremos saber cómo lo vamos a hacer. Y no estamos teniendo una cosa que se llama fe. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito la fe. ¿Qué les parece? Vamos a trabajar un poquito esto. Esperen un momentico. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Bueno, vamos a ver qué les parece si trabajamos un poquito esta parte de la fe. Hoy todo el día me la he pasado. Fe. Creo. Fe. Creo. ¿A qué te está haciendo falta? ¿Dónde fue que yo escuché eso? Bueno, no me acuerdo en dónde lo escuché, pero les voy a contar lo que yo escuché hoy. Pero no recuerdo. Entonces, vamos a hacer un repaso de los 12 pasos para ser una mujer verra que decidida. Y vamos a aplicar ese me rindo. ¿Qué pasa cuando usted se rinde? Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Muchachas, esa frase, ustedes la pueden anotar y se la pueden repetir en todo momento que sientan miedo. Si me hacen el favor, me pueden escribir esa frase. Me rindo. Me rindo. Me rindo. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Hay un problema de fe. Confío. Confío. ¿Sabe qué pasa? Que no estamos confiando. ¿Ya usted escribió los planes? Los planes están escritos. Y si usted escribió los planes, es porque usted, dentro de su programa, usted está diseñada para lograr eso que usted escribió. Vuelvo, insisto, si usted escribió esos planes, es porque usted está diseñada para hacer esas cosas que usted escribió. Y si usted las escribió, es porque usted está dotada de todas las cualidades necesarias para lograrlo. ¿Qué es lo que está pasando? Que viene una cosa que se llama temor, miedo, que yo no sé cómo lo voy a lograr. Y resulta que yo me tengo que rendir. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Me rindo. Voy a, no, ya, ya, me rindo. No voy a estar pensando cómo lo voy a hacer. Pero es que no estoy, es que ya me fui hasta, hasta diciembre. Y en diciembre estoy pensando que cómo voy a tener los 25 mil dólares. Si no, empezaba el año. Me parece muy necesario, ¿sí? Y todo lo que hay que hacer. Porque es que son demasiadas cosas las que hay que hacer. Y entonces yo llegué y dentro de mis metas me puse. Ay, me está picando acá. Dentro de mis metas me puse unas cosas que yo en este momento no estoy haciendo. Y son demasiadas cosas las que me puse como responsabilidad. Pero precisamente de eso se trata. Entonces vamos a ir, vamos a ir trabajando paso a paso. Y cada día, hoy estuve leyendo. Entonces vamos a, vamos paso a paso. Primero voy a repasar los 12 pasos que me preguntaron. Marimeta, ¿cuáles que son los 12 pasos para ser una mujer berra que decidir? Primer paso, tengo un caos. ¿El caos cuál es? Siempre tengo un miedo. Siempre tengo un problema. Tengo miedo. Tengo miedo que yo no sé cómo voy a cumplir con esas promesas, con esas metas que yo dije que iba a hacer. Segundo, me está a falta, creo. Yo tengo que creer. Tercero, tengo que tener voluntad. Cuarto, tengo que identificar qué es lo que me detiene. Quinto, lo confieso. Sexto, lo suelto. Séptimo, humildad. Séptimo, dejo la soberbia. Séptimo, entro a reparar. Décimo, que sea un estilo de vida. Once, pido. Estoy en oración. Y el doce, me libero. Entonces yo tengo que hacer y practicar todos los días estos 12 pasos. Entonces, hoy en especial voy a entender que yo tengo que creo. Este es el creo. Es que para la duda, para el miedo al fracaso, yo tengo que trabajar en que yo tengo que creer que existe un ser superior, que yo ya estoy dotada para eso y que antes de que yo naciera, ya él me había escogido, ya Dios me había escogido a mí. Y yo estoy dotada para poder realizar este trabajo. Pero yo tengo que creer. Yo tengo que usar una, creo que ese es el escudo de la fe. Yo tengo que usar el escudo de la fe. Y tengo que decir, ¿sabe qué? Listo, vea, creo. Y me pongo a su voluntad. ¿Qué fue lo que dijimos que era rendición? Dijimos que rendición era el sometimiento al dominio o a la voluntad de alguien. Ok, listo. Ok, vamos a conseguir esos 25 mil dólares. Sí, vamos a ahorrar 500 dólares semanal. Sí. ¿Cómo? No, tranquila, no se preocupe. Confíe. Lo que pasa es que no estamos trabajando la confianza. No nos estamos rindiendo. Creemos que somos nosotras a puño y pulso que lo vamos a lograr. Y no estamos teniendo un sometimiento a la voluntad. Usted no está teniendo fe. Usted no está teniendo esa confianza. Ay, vuelvo y juega. Es como, vuelvo y le voy a contar una, es que no me acuerdo dónde lo escuché, pero yo sé que yo lo escuché hoy. Bueno, no importa, vamos a decirlo, no importa dónde lo haya escuchado. Resulta que es como nosotros hicimos un pedido, ¿cierto? Entonces, dentro de los pedidos que hicimos dijimos, bueno, yo quiero comprarme un apartamento y quiero ahorrar 500 dólares mensuales o semanales. Y empieza la mente a hacerle así, 500, ¿y dónde lo va a sacar? Si usted no ha sido capaz ni de ahorrar. Y usted tiene 50 años, mija, y eso no va a pasar. Usted, eso no le va a salir. Y empieza ese, esos son los dardos del enemigo que nosotros mismos tenemos que nos está haciendo dudar. Nos hizo dudar. Y nos hizo dudar de los planes del futuro, de los planes de Dios. Mira, yo esa parte, muchachas, en este libro, hablando de los planes de Dios, si ustedes supieran toda la, digamos, no sé, yo pienso que a veces Dios nos nota a nosotros como de, ¿sabe por qué me hizo a mí tan miedosa? Ustedes me dirían, Marimelda no es miedosa, mi amor, yo soy la mujer más miedosa que existe en el universo. Soy la mujer más miedosa, Marimelda, y entonces, ¿usted por qué está enseñando los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida? Miren, yo le digo, ¿por qué? ¿Quiere saber por qué? ¿Quiere chisme? ¿Quiere chisme? ¿Quiere chisme? ¿Quiere saber por qué? ¿Cómo así que si usted es la más miedosa, nos está enseñando a nosotras cómo salir adelante? Pues precisamente, porque de lo que yo soy capaz de vencer, de salir adelante, es lo que yo puedo llegar a enseñar al otro, es lo que yo puedo ayudar al otro. Pero precisamente, yo sí sé de qué estoy hablando, yo soy una mujer que mantiene muchos miedos. Y como yo sé cómo los trabajo, entonces, por esa razón, tengo que salir a flote. Entonces, lo que escuchaba ahora era, Marimelda, yo voy a pedir, nosotros vamos a un restaurante y le decimos al mesero, por favor, me trae un vaso con agua. Ese es el pedido. Nosotras fuimos y colocamos en las metas que vamos a ahorrar 500 semanal. Ese es el mismo pedido que se le hace al mesero. Póngale, pues, que no son sin 500 dólares semanal. Póngale, pues, 10 dólares. No importa, póngale 20 dólares semanal, porque a veces usted no es capaz ni de pensar que puede ahorrar 500. Póngale, pues, un 50 dólares semanal, porque nunca ha ahorrado. Pero como usted ya sabe que cometió un error en todo el, en el anterior de su vida, usted cometió un error, pero ahora va a ser un pedido. Pero resulta que es que usted era un mendigo y a usted nunca la habían dejado entrar al restaurante, porque usted era una por diosera, porque usted estaba mal vestida, porque usted olía maluco. Pero llegó alguien de buena categoría y le dijo, venga, yo la invito y entra al restaurante. Y usted, vestida de por diosera, y dijo, uy, qué pena uno sentase en este restaurante tan elegante, qué miedo. Es más, me estoy acordando de algo. Ya me acordé. Ya me acordé de ese algo. Resulta que Santiago y yo estábamos, estábamos comiendo unos perros que venden en Colombia, que se llaman mi perrito o mi perro, no sé qué, que son unos perros así, les echan queso así encima de la cosa más rica. Ustedes se conocen esos perros. Ay, yo no sé por qué me pica aquí. Mira, pues, me dio la piquiña. Ustedes resulta que estábamos comiéndonos esos perros y pasó un muchacho por diosero, pasó por el lado de nosotros, porque en ese restaurante casi siempre es como en una esquina y está abierto al público. ¿Qué pasa? Cuando el muchacho pasó y nos miró y nos dijo que si le dábamos, y pues yo lo miré y la verdad yo dije, yo no le di, ni le dije nada. Y mi hijo se quedó mirándolo y le dio pesar del muchacho y le dijo, me dijo, mami, qué pesar de ese muchacho. Y yo le dije, ah, sí, mi amor. O sea, mírenme lo que dije yo. Sí, mi amor, es que hay tanto por diosero que, pues, o sea, si uno le da pesar de todos. Pero mi hijo me dijo, ¿sabe qué, mami? Lo voy a invitar. Entonces, lo miramos y le dijimos, venga, pídase un, pida lo que usted quiera. Ustedes no saben cómo ese muchacho se asustó y dijo, pida lo que yo quiera. Él pensó que nosotros le íbamos a dar el sobrado, pero mi hijo lo que dijo fue, pida lo que usted quiera. Y ese muchacho no sabía qué pedir. Así nos pasa a nosotras. Así nos pasa a nosotras. Que a veces estamos tan acostumbradas a no pedir. Estamos tan acostumbradas y ya como que nos dimos al dolor de que ya no vamos a lograr las metas, de que ya no vamos a lograr nada, de que ya. Y llega alguien y nos dice que hagamos las metas y las escribimos. Y que hacemos como el por diosero. ¿Sabe cómo era el por diosero? ¿Quieren que les cuente cómo era el por diosero? Miren, estaba sucio, con el pelo desgreñado, o sea, feo, sucio, con la cabeza hacia abajo, con la mirada que es como enterrada. Y la actitud de ese muchacho para entrar a ese restaurante es como si no tuviéramos derecho. Él sentía que no podía entrar a ese restaurante porque olía feo, porque estaba mal vestido, porque, y el dinero, mi hijo se lo estaba regalando. Pero él sentía dentro de, en su esencia, que él no tenía derecho a comerse un perro, porque él está acostumbrado a recibir las migajas que le dan en la calle. Él está acostumbrado a recibir lo que está tirado en las basuras. Y así somos nosotras, porque Dios nos da el privilegio de escribir. Cualquiera no escribe, cualquiera no coge un cuaderno, cualquiera no escribe sus metas. Esto no lo hace cualquiera. Pero entonces, como no lo hace cualquiera, cuando ya vuelve la vestimenta de por diosera, vuelve la vestimenta del miedoso, y el que dice, no, pero yo, es que el muchacho hacía hasta con la cara así como, yo no puedo entrar. Entonces yo lo vi con tanta timidez de entrar a pedir que yo llegue y me pare. Y yo le dije, ¿qué quiere? Y me dijo, quiero un perro con las características que él quería. Y yo le pregunté, ¿lo quiere pequeño o lo quiero grande? Y me dijo, lo quiero grande. Y yo, ok, y la gaseosa, ¿qué gaseosa quiere? Una manzana, una pexi, ¿qué quiere? Y me dijo, no sabía qué hacer, no sabía cómo elegir. Y yo decía, oh my God, así somos nosotras. Cuando Dios ya nos dio el permiso, ya nos está diciendo, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que usted necesita? Si usted lo escribió, es porque así es, confíe. El punto es que, ya para terminar el cuento con el muchacho, porque es que me estoy acordando hoy de eso precisamente. El muchacho, pedimos las cosas y no fue capaz de entrar al restaurante. ¿Sabe qué pasó? Que yo me paré, fui, le recogí las cosas, y se los puse en la calle porque seguramente él no estaba acostumbrado a entrar al restaurante. ¿Cuántas de nosotras no estamos acostumbradas a entrar al reino de Dios, al reino de los cielos? ¿Y sabe dónde están ellas? ¿Dónde está ese reino? Cuando uno empieza a confiar, confía. Creo que es el segundo paso. Creo que yo lo puedo lograr. Creo que existe un ser superior. Creo. Y hay una frase que también leí hoy, que decía, miren esta, que esta también me gustó mucho. Quiero que la trabajemos. Porque necesitamos trabajar mucho. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, listo. El, digamos, el muchacho, me acuerdo, no pudo entrar. Yo le tuve que sacar la comida. Y enseguida yo cogí servilletas, muchas servilletas, porque uno se ensucia mucho con esos perros. Y le entregué muchas servilletas. Y él era asustado y decía, oh my God, ¿cómo? ¿Yo para qué servilletas? Pero yo le entregué las servilletas. Y ahí decía, a mi Dios le pague. Muchas gracias. Y yo, eso no fue mi obra. Esa fue la obra de Santiago. Que fue el que se conmovió con darle a él. Y hoy pensando en ese miedo al fracaso, es exactamente lo mismo. Dios nos da el privilegio de escribir. Porque el privilegio de escribir, mi amor, eso no está dotado, sino para nosotros los seres humanos. Nos dio el privilegio de tomar el calendario y de planear y de escribir y decir, voy a hacer en este día esto, voy a hacer esto, 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 esto. Pero entonces ya usted escribió ya los planes. Dios va a proveer sobre los planes. Es él el que va a proveer. Usted es como el mendigo. ¿Qué fue lo que pasó? Él lo único que tiene que hacer es pedir qué es lo que quiere. ¿Entiende? Él estaba asustado porque estamos tan acostumbradas a comportarnos como mendigos. Estamos tan acostumbradas a comportarnos como miserables. Que cuando alguien nos invita a que pasemos a un restaurante o vamos a pedir algo, a pedir algo costoso, decimos, ay, no, eso no vale 50 dólares. No, yo eso no me lo voy a comer. Tráigame mejor el menú del día que es más barato. Porque sentimos dentro de, hay una memoria de nosotros que es una memoria de miserable, una memoria de pobreza, una memoria de dolor, una memoria de no lo vas a conseguir. Y eso es un enemigo. Y también quiero decirles otra, otra. Entonces, ¿cómo me quito yo? ¿Cómo hago yo para que esos dardos, porque son dardos de duda, dardos de miedo, dardos de que voy a fracasar? Si yo ya le dije, si mi hijo ya le dijo, pida, ¿por qué le da miedo pedir? Ni siquiera fue capaz de entrar al restaurante. Está bien. Hay situaciones. Pero nosotras también a veces no somos ni siquiera capaces de entrar a un restaurante lujoso. No, ni siquiera somos capaces de pedir cuando ya nos dijeron, aquí está, pídalo, póngalo. Pero entonces ya tenemos que trabajar una cosa que se llama, creo, que es el segundo paso. Yo creo que existe un ser superior que me va a ayudar y que él es el que va a proveer el cómo yo voy a lograr las cosas. Por ejemplo, esta frase me gustó mucho y quiero que se la anoten. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Hoy solamente tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ya no voy a pensar en que a diciembre 31 tengo que tener 25 mil dólares. No, no, así no puedes pensar porque te asustas. Así no puedes pensar porque te pavorizas. Y entonces dices, oh my God, ¿y entonces yo qué voy a hacer? Es como el bordiocero que estaba ahí y se asustó a él entrar. No entró. Fue tanto que no entró. Yo fui la que me paré y le dije, ¿qué es lo que usted quiere? Y él miraba de afuera y miraba así con miedo. Y yo le decía, ¿y quiere que gaseosa quiere? ¿La quiere grande o la quiere pequeña? Y entonces yo le decía, ¿la quiere grande? Así. Porque no confiamos y decimos, ¿y esto como qué me va a dar? Estamos acostumbrados a comer migas. Estamos acostumbrados a que no logramos nada. Porque nunca nos enseñaron a planear. Entonces apenas estamos queriendo salir adelante empieza ese miedo. Ese es un miedo muy fuerte. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Tan bello, Santi. Sí, Santi es un hombre tan hermoso. Muchachas, les cuento que ese hombre nos... Y da la casualidad que había muchos restaurantes en Colombia que son en la esquina y pasan en el poblado. También había otro restaurante que era así en una esquina. Y muchachas, no les miento, personas que piden así. Y Santiago a todas las miraba y me decía, mami, y sacaba plata y les daba yo, Santiago, aquí hay mucho por Diosero. Aquí hay mucho por Diosero. Y entonces lo último, les cuento la última con un por Diosero que había. Nos contó unos chistes y bueno, nos morimos de la risa y yo, ay, Santiago, no lo grabé. Pero bueno, y esa es la memoria y esa memoria no es del cerebro, es la memoria del corazón. ¡Guau! ¡Qué mensaje hermoso! Confío, creo, confío y merezco pertenecer al reino. Exactamente, Adriana, creo y confío en la obra del Señor. Exactamente, Luisa. Mira, yo sé, muchachas, yo soy la más miedosa de todas. Yo por eso hablo de miedo. Yo sé que es el miedo. Yo sé que es sentir angustia. Yo sé que es sentir incertidumbre. Yo sé que es sentir que mi cuerpo se va a desmoronar y que yo voy a quedar en el vacío. Yo sé que es tirarse en el vacío. Yo sé que es eso. Yo sé que es poner promesas y mirar al esposo y que el esposo me mire y me diga si lo va a cumplir. Y por dentro yo estoy pensando y yo lo voy a cumplir y yo sé que yo lo voy a cumplir. Y cuando yo ya tengo las cosas terminadas, para mí esto es un orgullo. Y yo ya digo, sí, ya lo cumplí. Ahora que tengo que hacer, empezarlo a vender. Ahora que tengo que hacer, empezarlo a promocionar. Pero ya lo cumplí. Pero como a veces no estamos acostumbrados a ver los productos terminados, entonces nos da mucho miedo. Ahora, ¿cómo voy a vender yo esto? Entonces, yo ya estoy pensando, mejor dejar de ser escritora y venir a trabajar a una factoría. Porque para vender los libros se me dificulta. Porque me da miedo. Porque ya tengo unos planes de ventas. Porque ya tengo, entonces ya me estoy colocando que dentro de mis metas no ha empezado el año. Esperen un momentito. ¿Para qué fecha fue? Ay, no, yo escribí aquí. Esperen un momentito que yo lo escribí por acá. ¿Qué se hizo mi cuaderno? ¿Dónde está mi cuaderno? Esperen un momento que es que quería mostrarles algo. ¿Qué lo hice? Bueno, toca buscarlo para mañana porque yo lo escribí por acá, pero a verlo acá. México, abril, Oaxaca. Ay, Lupita, voy para México. Lupita, ¿en qué parte de México estás? Voy a hacer una gira México. México, abril, Oaxaca, pero ¿dónde está la fecha que yo la puse? Bueno, México. en el calendario tengo para abrir del 2019 ir a México y hacer un evento para 30 personas. Mi mente apenas me da para 30 personas. Mi mente no me da para 300. O sea, no se pongan tampoco metas que su mente les da miedo. Por ejemplo, yo decir que voy a hacer un evento para 300 personas en México, les digo la verdad, no me la creo. No me la creo. Pero para 30 personas sí me la creo. Entonces, traten de hacer metas que ustedes se las puedan creer. O sea, que voy a comprar un apartamento de 2 millones de dólares. Marimegla, o sea, tampoco. Baje un poquito a esas metas pues porque es que a veces nos exageramos con las metas. Creo y confío en la obra del Señor. Les recomiendo que por favor trabajen mucho, mucho en ese segundo paso que se llama creo y en el tercero que se llama voluntad. ¿Qué es rendición? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es rendición? Me gustaría enseñarles algo. El dinero no se regala porque el dinero que se va al vicio, la de tu bendición se daña. Exacto. Siempre debemos regalar ropa, comida, palabras de amor, el legado de Dios. Perfecto. Sí, mi hijo, yo creo que esa fue una, yo inclusive también como es Santiago, no sé, me parece un nombre tan noble, él quería regalarles dinero y yo le dije exactamente eso, Santiago, no le regale dinero, regálele, dígalele qué quiere comer y el Señor sí quiso comer. Entonces, realmente es verdad. Me gustaría enseñarles algo, el dinero no se regala porque el dinero se va al vicio. y daña tu bendición. Bueno, esa memoria no es del corazón, esa memoria, perdón, no es del cerebro, es la del corazón. Wow, imagínate, creo, confío y merezco pertenecer al reino. Eso está bello, Adriana, metas reales. Yo antes regalaba dinero y aprendí que no era correcto. Perfecto, exactamente. Entonces, es mejor regalar, como dice, como dice Luisa, regalar cosas físicas. Bueno, muchachas, cuéntenme qué más aprendieron. Yo veo que aprendieron mucho, claro, metas reales. O sea, yo voy a México, esto es para Lupita, Lupita, ya sabes que voy para México. Ay, Ana María también está en México, voy para México en abril del 2019 con la ayuda de Dios. Tengo México la última semana del mes. ay, qué chévere. Tengo que empezar a planear precisamente la responsabilidad y, pero, pero fíjense algo que quería compartirles, precisamente esta meta la saqué el viernes que tuve un coaching con Adriana y que hicimos la meta aquí en mi casa. también les cuento estoy disponible para hacer las coaching presenciales también para las que estén interesadas. Y entonces me acuerdo que ya quedé tan contenta y yo, ay, amor, entonces ya mi esposo me cree porque al menos ya vio el libro y él me dijo, bueno, yo la apoyo, pero, pero cuesta, cuesta mucho. Entonces yo ahora estoy pensando, uy, ahora 30 personas, ¿de dónde voy a conseguir yo 30 personas? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ya mis metas, antes las metas eran escribir el libro, yo ya no tengo de meta escribir el libro, ya quiero hacer eventos para promocionar el libro, para hacer talleres, para venderlo, pero entonces como son cosas que yo no, que yo no estoy acostumbrada a hacerlo, eso me da miedo. Todo lo que usted no esté acostumbrado a hacer, eso le va a dar miedo. Es como decir que va a bajar 20 libras y el cerebro está que dice, ¿qué? Ay, ya no me va a volver, María, y me va a bajar de peso cuando a mí me choca tanto ponerme en dieta. Es muy complicado. Metas reales, exactamente, me encanta, más tarde les envío las fotos de mi calendario, ayer lo escribí, perfecto, bravo. Oh, organicemos Miami para junio, perfecto. Lo voy a anotar de una vez, junio. Lo voy a colocar abril, mayo, junio, yo creo que para julio mejor, porque como voy para abril, en mayo, en abril, voy para México, entonces voy a poner mayo, junio, julio Miami. Luisa, lo voy a colocar para el 27 de julio, el último fin de semana de julio, Miami, 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 evento para 30 personas, 30 personas. ¿Qué te parece? Perfecto. Ay, verdad que yo también había hablado con Inés, Inés para ir a Costa Rica, que Inés quería que yo fuera a Costa Rica a hacer un evento, si Inés está por ahí que me está escuchando o está viendo la grabación, por favor, me dices, estoy organizando el calendario para colocar en qué fecha es que yo voy a hacer los eventos presenciales del libro y el libro que voy a lanzar en el año 2019 es este. Entonces, cierro con esto. Las metas van cambiando de acuerdo a lo que vas evolucionando. Antes, esta era mi meta, ya la meta no es escribir el libro, ya la meta es otra. Entonces, como voy a entrar a un territorio que yo no conozco, siento miedo. ¿Y cómo yo hago para no sentir el miedo? con un sometimiento al dominio o a la voluntad de Dios. Punto y coma. Ah, no. Punto y aparte. Mi amor, así, México, exactamente, en México te esperamos, ¿sabes qué rico? Pero me muero del miedo, pero no importa. Pero con miedo y todo, yo me voy a, no me voy, mire, así, no me voy a enfrentar al miedo. ¿Sabes qué le voy a decir? Sometimiento al dominio. Yo ya me rindo. Voy a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a ser Marimelda? No pregunte que no sé. I don't know. Yo lo único que sé es que ya puse que en abril voy para México. Y yo lo único que sé es que ya coloqué porque es que yo tengo el privilegio de escribir. Mi amor, vea. Yo tengo el privilegio de escribir. Y si yo lo escribí, yo creo. Y si yo lo escribí, así es. Miren, no me olviden. Así es. Así sea. Así es. Así será. Hecho está. Porque si yo lo escribí, fue porque Dios me lo permitió. Es que empiece a creer. Empiece a rendirse y el rendimiento y las... Ok, señor, es tu voluntad que yo vaya a México. Ok, es tu voluntad que yo compre esa casa. Ok. Mire, ¿sí ve? ¿sí ve cómo es de bacán uno rendirse? Eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a rendir a esos planes que vamos a conseguir si vas a conseguir esa casa. Es que esa casa tú la necesitas para tu retiro. Si nosotras no planeamos hoy nuestro retiro, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Vamos a estar como mi papá de 80 años sin tener donde vivir? No. No, señora. Dios proveerá. Dios proveerá. Pero los planes son de Dios. Entonces, si yo lo escribí, voy a dejar de actuar como mendigo. Es que estamos vestidas de mendigos. Estamos vestidas de miedo. Bueno, listo. Perfecto. Ay, mira, mi locutora hermosa, ¿a qué parte de México vienes? Hermosillo Sonora. Voy a anotar Hermosillo Sonora. Primero voy a la Ciudad de México y después voy a Oaxaca. México y Oaxaca. 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 Bueno, se escribe Oaxaca. Ven a Hermosillo Sonora. Voy a anotar aquí Hermosillo Sonora. Hermosillo Sonora. Perfecto. Ana María, ¿usted dónde está? Y hacemos un evento aquí también. Perfecto. ¡Bien! Bravo. Ana, Lupita, anótelo en su agenda también, por favor. Vamos a ver qué dice por aquí la bella hermosa Luisa. Amén. Yo también escribo para el 2 de febrero empezar con el proceso de ahorrar para el apartamento en Colombia. Mujeres, por favor. Por favor, mire, los planes son de Dios. Si usted haga ese evento, está aquí debajo del video, les voy a colocar el link. Ahí les enseñé cómo hacer esos planes, cómo organizar, cuáles son esos pasos que ustedes tienen que dar para hacer las metas. Háganlo. Y todos los días vamos a estar aquí, vamos a, o sea, vamos a estar unidas porque yo sé y sé de qué les estoy hablando. Yo sí sé de qué estoy hablando. Yo sí soy una mujer que sabe qué es el miedo, pero todos los días, vea, hoy estoy así, y me rindo, me rindo, me rindo, no lucho más, la divinidad está conmigo y ya pasé a la otra frecuencia y cada día trae su propio afán y mañana será otro día y mañana volvemos a trabajar. Chao muchachas, que estén muy bien. Yo estoy en Guadalajara. Ah, voy a anotar aquí. Bueno, no creo, pero Guadalajara queda muy lejos de México, voy a anotar aquí, pero bueno, no importa, Ana María. Guadalajara. Ok, Guadalajara, qué rico, me encanta. Vámonos, Luisa, Luisa, anote ahí. Adriana, anote ahí, anote eso, una cosa tan grandota. Luisa, ya anote Miami para, para julio. Ah, bueno, en noviembre, voy para Colombia otra vez. La segunda semana de noviembre, voy para Medellín. Medellín. ¿Sí ven? ¿Cuántas personas no pongan muchas, no pongan muchas cosas, no pongan, pongan lo que ustedes crean que pueden hacer y que sean metas reales como lo colocó Luisa. Guadalajara, qué rico, me encanta. Bueno, muchachas, cada día trae su propio afán, no nos desesperemos, les voy a volver a leer ese ya para terminar, que dice así, que dice así, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. entonces, los planes son de Dios, los planes son de Dios, si usted fue capaz de escribir y de poner en su calendario lo que usted escribió, esos son planes de Dios, porque antes de que usted naciera, Dios ya lo había escogido a usted para que eso se diera. Así que cada día trae su propio afán y no se me desespere, porque usted se imagina yo en este momento pensando que si será posible que yo vaya en abril a México, me va a dar un heart attack, ¿ok? Bueno, mañana hablamos, yo me voy a rendir ante Dios, me rindo, al sometimiento o dominio o a la voluntad de alguien, eso es rendición. ¿Y sabe quién es ese alguien que yo tengo ahí arriba? Alza tus manos para que él la coja. Se llama Dios, mi amor. Ese es el Dios que yo amo. ¡Perfecto! La manager Adriana, eso, Luisa, te esperamos. ¡Ay, qué rico! Ana María, póngalo en la agenda, póngalo en la agenda. Cuando nosotros planeamos los planes son de Dios y Dios provee sobre los planes. Tengo que creerlo y me rindo a la voluntad de él. Mi amor, para eso están esos doce pasos. Vamos, vamos, vamos. I love you. Chao. Chao. Chao.